Buenos días licenciada. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Calimán, ¿y vos? También. Ya al cien, al mil, al mil. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Cansado, pero bendecido, gracias a ti. Ah, San Igua, sí, te contesta. Como decía aquel programa, mente sana. Sí, no, yo con la mente bien ocupada, en algo productivo. Ah, bueno, eso es bueno. Y, bueno, ya empezamos el día con bendecir familias nuevamente, ¿verdad? Sí, también eso nos alegra a nosotros porque, bueno, las bendiciones no dejan de llegar para los casos, ¿verdad? Y eso, pues, es algo bien motivador para nosotros, ya que el canal, pues, sirve de... De puente. De puente. Siempre se me olvida esa palabra. Sí, la verdad que sí, da mucha satisfacción, ¿verdad? Saber que hay muchos suscriptores que confían en el trabajo que realizamos. Es importante también informarles y volverles a recalcar, ¿verdad? De que acá no se cobra ningún... Porcentaje. Ni se cobra combustible, ni viático, ni nada por el estilo. Nosotros simplemente, pues, servimos como... ¿Cómo decimos? Como puente. Un ejemplo, la suscriptora que envió 350 quetzales, eso fue lo que ella envió en su totalidad. Y así se va a entregar, ¿verdad? Entonces, acá, pues, no cobramos por venir a dejar ningún tipo de ayuda. Si usted ya está en su corazón o ya es voluntad de ustedes donar algo para el canal, pues, eso ya... No es muy aparte. Es aparte, ¿verdad? Y de todas formas, también lo agradecemos. Nosotros vamos ante el público porque uno sin esperarse nada. Que miren que hay 100 para su comidita, ¿verdad? Calidad mucha. Sí, pero eso ya es voluntario, ¿verdad? Bueno, hoy venimos a bendecir a Jonacito y a Nicolás. Venimos de parte de la chata de San Francisco, California, con amor. Y que Dios le dé fuerza y vida a la abuelita. 350 quetzales que sabemos que esto es una gran bendición para ella, ¿verdad? Para poder sufragar los gastos que tiene con los nietecitos, ¿verdad? ¿Qué? Vamos pues. Mira que aquí vos. Sí, eso estaba viendo. Yo pensé que ya no había visto. Desde que bajé del carro. ¿Con qué se te antoja eso? Con chermolito. ¿Chermolito qué hace? Sí, miren mucha. Está cargado el palito. ¿Qué te da la hija, no? No sé, yo a la hija no la conoce. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo advenecieron? Buenos días. Buenos días. Ay, por fin encontramos despiertos Jonacitos. Ay, sí, que se duerma ahí, David. Mira, papá. ¿Y Nicolás? Sí. ¿Y Nicolás? No está. Hola, ¿vos? No, mire, salió la tía, ese fue al pueblo. Ah. Ay, yo me voy, yo no salgo, solo el cerrado está. ¿Por él se fue? ¿Con su hija? Sí fue, con mi hija se fue. ¿Por él me quedé solita yo aquí con él? Mi hija viene. Ay, ¿a ella también es su hija? Mi hija viene a sacar. No. Sí, allá vive ella. ¿Dónde está Vivión? No. Yo vivo aquí arriba, junto al proyecto. Dame ella aquí en el carro. Ay. Esa abuela. Esa abuela. Tiene que venir diaria, por favor. Esa abuela, yo me sé que así sí, 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 mamá contenta, está volviendo. Ya le enseño, por favor. A ella, abuelita, ya le tiene que venir. Si, pues. Vaya, tenemos compromiso en la iglesia. Sí, por ahí no puede salir. Ah, pero gustó en conocerlos. Sí, ¿cómo se llama? Felices. Ay, doña Felices. Ajá. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué estás, que el tipo? Sí. Ah, así es. Ah, así es. ¿Jones? 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 No quiere reír. ¿Estás serio? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué estás serio el bebé? ¿Por qué estás serio el bebé? No, no. No estás serio. Con permiso. Permiso, permiso. ya está abuelita pero hay allí siendo más mejor si cuesta sentar ahí piensa en vos la abuelita hola bebé va de reír está con el pato de mi o no se puso a reír con el dedo y el otro pero la sangre le cae van de reír estaba contento de ver caras nuevas así que ya se fijan más es que también es bien tranquilo es un amor el Jonás no molesta el Jonás yo pienso que va a tener que andar con Horus el Jonás te vas Jonás mira como hace su quesito te vas con Horus a San Antonio Jonás vamos Jonásito Jonás mira como hace su quesito hay que levantarse hola 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 hoy nos vamos a venir mi gente dice ¿quién dice? Julio mi güirito el Nicolás el Nicolás se llama Julio Nicolás Julio Nicolás sí pues así dice no van a venir me voy a ir a andar con mi tía mañana no voy a salir pensé que mañana íbamos a venir sí pues imagínate hasta el presente que vamos a venir pero nos jugamos a la vuelta nos parecemos sí está blanquito hola hola Jonás vas a grabar nos vas a grabar vos y te vas con nosotros ay Jesús ay Jesús ¿cómo estaba el bebé? ay gracias a Dios ¿todo bien? sí así estaba bien ajá qué buena abuelita porque usted está tranquilita sí gracias a Dios aquí está mami mire usted ajá ¿y la camita del bebé? no mira ayer lo llevé me fue a sentar allá con mi hijo que cayó al lado allá no salía me vine solo yo y dije allá no hay ningún que vaya a traer ayer hubiera dejado durmiendo Jonás ayer lo estuvimos ayer ahí afuera con este bebé ahí se estuvo allí tardó adentro es que ahí está cómodo y fresco porque es que para él le dio los patos me ayudó para sacarle bueno ahí lo posicionó ah ahí se estaba él que nos cayó al lado a lo entré allá que ya no lo traje lo dejé y como aquí ya no hay bebés ese es el chinchín de todo sí pues solo él el único un pequeño me imagino solo él está el otro así ajá así pero está contento todo su pelo voto ese está bien chulo a lo voto lo voto se enfermo pues siempre cambian el pelito sí verdad usted él quedó sin pelas sin astorias a la tierra su feliz conas bien entiende ajá conas hola conas si abuelita nosotros contentos de venir para acá con ustedes ajá bueno cuesta mucho pero venimos contentos hay mucha cola ay sí usted tal vez sí pero venimos porque hay alguien que nos motiva mucho 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 y motiva a los suscriptores ajá no a que sí a que sí a que sí o que sí conas ahí está hola hola gracias por recordarse de mí y decirle gracias quisiera agarrar el teléfono ajá así está haciendo a mi hijo le gustó su teléfono ajá tiene canto ahí de Dios ay él se queda viendo oyendo es que están hablando ahí sí ajá estoy cayendo el teléfono mira lo veo allá sigue el teléfono mira ajá tienes ¿tienes güey? vamos a dormir de qué tiempo ahí estaba no se dormía ahí dando vuelta con él parece que ahorita ya tiene sueño ya ajá después es mejor que duerma así crece más rápido sí es mucho así dicen pues porque sí es lo mejor para los bebés sí dormir y comer dormir y comer bueno así es así es la vida tan dura de uno de bebé dormir y comer qué difícil ser bebé qué difícil ser un bebé o que sí no hay preocupaciones de nada pero mira abuelito hoy traemos una bendición de la chata de San Francisco California con amor y que Dios le dé fuerza y vida a la abuela mandó 350 en efectivo para Jonás y Nicolás y la abuela gracias a esa persona que mandó esa ausentada gracias y mire en primer lugar Dios que nos tocó el corazón para que ellas me están ayudando gracias a Dios que Dios los bendiga porque de que están luchando por mí tanto ustedes también gracias a Dios que Dios lo va a pagar de todo lo que ellos están haciendo que yo ya no de Dios viene ajá porque no hay otros más solamente Dios nos ayuda si así es usted aquí gracias y usted está luchando por mí también si ajá si mamá aquí está mire 100 200 300 y 350 ajá bueno gracias muchas gracias a usted para lo que usted necesite si con eso voy a comprar mis cosas a ver tortilla compre si puede si puede se va a los patos a comprar más que venden tortillas compre mis tortillas hace mis comillas comemos con todo el julio y ahora solito me quedé a le digo ay ah pero va a venir hoy si solo a andar bueno van a venir pues al rato va a aparecer así es pues ajá los patos también tu madre ese pato está agrandote vos eso está viendo Jonás Jonás Dios Jonás Dios 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 Jonás Dios Dios suscriptor es tu carita bueno abuelita pero si no dio gusto verlo oio gracias usted también los ayuda en el camino porque solamente Dios lo ayuda así se van que Dios los cuido oio va abuelita entonces bueno entonces nos vemos Dios abuelita nos vamos Dios abuelita así le Dios abuelita así así se queda bien este lejos bueno entonces con esto nos vamos a despedir con las con las imágenes de Jonás adiós adiós porque no está el julio no está el julio no está el julio no está el pato hui Dios nos vemos pues abuelita gracias usted no está el julio ¡Gracias!